¡Has sido el arroz y otra vez en así, buscándose el tinturón! ¡Dios! ¡Es que se va a ser un coche, no hay tinturón! Mucho miedo y poca vergüenza, eso es lo que hay aquí. Me casco en un pequeñito, todo el mundo nos conocemos y se aprovechan de mí. Me pongo una multa y después me arrepiento, porque es el antiguo del primo segundo de la julia de mi hermano el pequeño. Ayer, por ejemplo, luché a mi vecino, los primos más del cinco metieron en el coche y me dijo perdona, lo siento con cara de bueno. ¡La abuela, joven, la abuela! Me daba pena dejarla sola, enterrarme el piso como a los perros. ¡Venga, corazón, no seas tan severo, severo! Si va y sube, desea, banda, pesadante, pico atrás, mi abuela en el maletero, y encima fumando María, y cada morro en el perifero. ¡No puedo, no puedo, no puedo! Ya no mando más esta situación, yo me doy de baja por depresión, conmigo con mi deber, y aquí no se libra ni Dios. ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Va! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Va, ven pa' acá! Bigota que busca un montón Esas cosas las valoro yo Esas cosas las valoro yo Te lo creas, solo te lo creas En este arragosto te vas a reír Cuando se pare la guardia fin